y ¿Qué? ¿Tranza bandita? Bienvenidos otra vez a su programa Escupir en el tiempo, este programa donde nos dedicamos a revisitar películas que hoy son ya reconocidas, se puede decir clásicas, o que simple y sencillamente a mucha gente le gustan un putero, o mucha gente odia muy cabrón. En esta ocasión, dos invitadosos que nunca habían venido a este programa, Germán Gallardo, que ya lo habían visto alguna vez en No Mames que no lo has visto. ¿Qué te tocó hablar? ¿De cuál te tocó hablar? De la de, ahí está, donde son en un bote. A Lifeboat de Alfred Hitchcock. Exacto. Y alguien que nunca había venido a al canal del tío Robert, el Bayardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cabrón? Muy 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 contento, sobre todo porque es alineación de lujo para una película que yo sé que querían que habláramos de ella. Se domina bien, ¿Eh? Se domina, la domina. Los güeyes dicen que, ah, me la pela. Exactamente, cabrón. Dinos qué película es, Rory. ¿Qué onda fans? ¿Cómo están? El día de hoy en escupir en el tiempo, el tío Robert junto con Carlos Vallarta y Germán Gallardo van a hablar sobre Matrix. Esta es una película estadounidense de 1999. Es dirigida y escrita por Larry Wachowski y Lana Wachowski. Y es una película de ciencia ficción y tiene una duración de 131 minutos. Vean esta joya de charla. Vale. Así es. The Matrix. Ay, puto. Ay, puto. Yo voy a comenzar con este comentario. Jorge Lala Blanco alguna vez dijo, bueno, Jorge Lala Blanco cada año da premios a lo que él ve del cine y tiene un premio que a mí siempre me ha dado mucha risa que me gustaría retomar, pero no le digan a Lala Blanco, que es el premio a la película pantalla pendejos del año. Y ese se lo ganó Matrix en su año y también se lo llegó a ganar el club de la pelea. Ah, el club de la pelea. Inception. Yo creo que Inception también se la tuvo que ver ganar. Birdman también es niño, pantalla pendejos. Sí, claro, sí. ¿Cuál? Birdman. A mí me gusta Birdman, güey. De hecho, bueno, las tres me gustan, o sea, o sea, ya después. O sea, los tres somos pendejos. Sí, claro. Sí, sí, me apantallo. A mí me gustan Rápidos y Furiosos, amigos. O sea, van a esa pantalla pendejos, no puede haber aquí. Esa es la presentación de Germán Gallardo. Yo soy Germán Gallardo y me gusta Rápidos y Furiosos. Bueno, ¿cómo entraron al universo Matrix? Yo puedo decir, por lo viejo que soy, que me tocó verla en el cine y todavía me acuerdo la vi en Cinépolis, Diana, en el momento de su estreno. Qué delicia, la primera. La primera, cabrón. Yo la fui a ver, pero no me dejaron entrar, porque era para adultos. Yo tenía como 16 años, 15 años. A mí sí me dejaron verlas, la tercera. ¿Sí? Yo tenía 12 años, güey. No, manches. Me dejaron pasar sin pedo. O sea, ya habías visto las anteriores. Sí. Y la tercera, cuando se estrenó, porque se estrenó en 2003, güey. Me acuerdo perfectamente. ¿La tercera se estrenó en 2003? La Matrix, este, Matrix. La primera Matrix fue del 99. La segunda, ¿cómo se llama? Matrix, ¿qué? Reloaded. Reloaded y Revolution se estrenaron el mismo año con meses separadas. Sí, una en enero, febrero y la otra en 2003. Y yo tenía 12 años, si mal no recuerdo, cuando se estrenó en la tercera y esa se gafió en el cimo. Bueno, y estamos de acuerdo, o no, en que la dos y la tres distan muchísimo de lo que fue la primera. Sí, recientemente volví a verla. Está mi enverga, ¿de qué hablan? Son grandes pelis. Me envejeció nada bien. Es que yo creo que el problema es todo la ridiculez de los simbolismos que son así en la cara, ¿sabes? O sea, todo este cotorreo de que mío es Jesucristo en la primera está como lo suficientemente, ni tampoco tan sutil, pues. Pero en la dos y la tres ya es como que, ay, miren, es Jesucristo, es Jesucristo. Pero, güey, las dos y las tres son, es anime live action, güey. Sí, claro. Sí, o sea. Eso tiene su mérito, güey. Sí, sí. La neta. Sí, tendrá, tendrá su mérito, pero a mí la verdad es que la, la dos y la tres, salvo la secuencia inicial de la dos, de la pelea esta en la carretera. Ajá. Y la llegada de, de Nío y todo, que me pareció muy mamona. Y cuando la vi en cine, te lo juro que yo sudé, cabrón, o sea, termina esa secuencia y fue así de, que acabo de vivir, cabrón. Después con los años volví a ver la secuencia, ya no me impresionó tanto, pero a esa edad, en un cine, con una pinche sistema. No, pues sí, claro. Siete puto uno, oscuras y todo, esa pinche secuencia, cabrón, güey, qué pedo. Y me pasó algo muy parecida, parecido con, con Meteoro, güey. Ah, claro. Este güey. Yo, yo la fui a ver al, al IMAX. Ajá. El que estaba en universidad, y que aparte es como redonda la pinche. Ajá. Güey, cuando yo estaba viendo Meteoro, dije, qué pedo, el futuro, güey. Es un viaje. ¿Sabes cuál es como esa, güey? O sea, la pantalla IMAX de Perisur. Ajá. Es IMAX noventera, güey, así, curveada, gigante, ese. Sí. Si quieren ver un IMAX, es el Perisur, güey, sin eso, pero es un meta, güey. Bueno. Ahí es, güey. Acabo de ver Mortal Kombat ahí, uff. Ah, sí. Qué delicia, cara. Sí, está bueno Mortal Kombat. Sí, claro. Para verla en IMAX, no más. Es que la anterior estaba, o las anteriores. Las anteriores. La primera estaba, estaba que decías, bueno, miren, pudo haber sido Mario Bros, no fue Mario Bros, ya estamos bien. Y luego hicieron AnniLation, que dijeron, ah, o sea, no era un reto, amigos, no era, no era que hicieran una como Mario Bros. Y entonces sale esta, que esta dicen, güey, pues vamos a hacer una pendejada, pero le metemos Fatalities, y entonces ya. Está bien verga, güey. O sea, ves los asientos noventeros, así, como que tiene su publicidad de Sevilla 94, así es noventero. Trae muegano. Ahí está, güey. Trae mueganito. Sí, sí. Está buena. Sí, Mortal Kombat está muy, está muy divertida. A mí fíjate que la secuencia que más me impresionó de Matrix, de, si les soy sincero, yo puedo ver Matrix si solamente me ponen la secuencia de la defensa de Sion contra las, eh, las máquinas que tienen los robots defendiendo y disparando. Esa puta secuencia a mí me voló la cabeza y a la fecha me sigue volando la cabeza, tío. En la tres. En la revolución. La peor de todas, qué aburrido. Si es mi verga, güey, ¿de qué hablan? Yo no puedo, güey. Te tienes que ventar como dos horas, quince minutos de película. Y la pelea al final, güey. Por eso. La defensa de Sion con robots. Todos son los últimos veinte minutos de una película. Es anime live action, ¿de qué hablan? Sí, sí, sí. O sea, sí está chido. Sí, pero también hay anime que está bien culero, güey. Sí. Eso no quiere decir absolutamente nada. Bueno, váyanos por plaz, vámonos a centrar en Matrix uno. Venga. De entrada, eh, empieza muy noventera. Sí. Muy noventera. Todos estos personajes vestidos como si hubieran salido de videoclip de de Marily Manson, de hecho hay música de 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 Marily Manson, claro. Este, y tenemos aún Keanu Reeves que si algo le respeto a Keanu Reeves es que siempre hace su máximo esfuerzo por dar una buena actuación. Nunca lo logra. Nunca. Pero hace su máximo esfuerzo, güey. Porque de verdad, a veces me da ansiedad verlo, actor, o sea, es así como de, híjole, cajo. Alguien haga, empújelo, alguien, alguien. Sí, sí, no, 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 o sea, hace su máximo esfuerzo. Lo ves en John Wick y dices, sí, güey, no hables, putea. Putea y pateas. Es que le dan un personaje que se adapte a sus habilidades actorales. También. Güey, la la verdad es que. Mira, por lo menos no lo hizo tan mal. Yo jamás he visto peor actuación de Keanu Reeves que la de Point Break. Yo, mira, mientras lo vea y diga, bueno, actúa mejor que en Point Break. Ya con eso yo estoy feliz ya con Keanu Reeves. No, no, no sé si Point Break sea la la peor actuación o no, pero de verdad, lo de Keanu de repente es muy preocupante. Y luego, a mí lo que me pasa en determinado momento es con con este Matrix, que la volví a ver, he de decir que, fíjense que amo el cine, me gusta mucho el cine, pero visto mucho de a veces lo que hacen muchos cinéfilos, que es, ven una película una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. O sea, yo sé que ustedes han visto Matrix, ¿cuántas veces? Bueno, yo creo veinte, dice, me hacen pocas, unas cuarenta tal vez. Bueno, yo esta es la tercera vez que la veo apenas y. ¿En tu vida? En mi vida, güey, la que la vi en el cine. ¿Tercera vez? Sí. ¿No mames? ¿Neta? Sí, güey, o sea, la vi en el cine y después la vi. A lo mejor cinco años después. En una taquería así. En una taquería me traspasaba en Fox. En TNT, güey. En TNT, güey, en el gol de el español. En español. No, 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 ayúdeme. Fíjate que es otra cosa que no hago, no veo películas en televisión. Ajá. Y menos doblada. Óyeme. Entonces, sí, sí he visto películas. Del doblaje no me pongo, me pongo el. Hijo, si es cierto que eres doblador, güey. No, no, no. No, yo te entiendo. No nos vamos a meter en ese asunto. Yo te entiendo muy bien. Pero, este. Te entiendo perfectamente. Pero los odio, Ted. Para que se vayan a ver. Que se vayan. Me pasas un papelelo, güey. Que se vayan a la verga, güey. En este mocho que se suba. No, güey. Se va. Entonces, y en esta vaca también, güey. Eso mismo. Ahí me pones que se vayan de aquí la dirección. ¿Dónde se van a ver? No, no, no lo hago y la verdad es que esta vez, o sea, tenía, si es del noventa y nueve, ¿tiene cuántos años? Ya tiene veintidós años. Veintidós años. O sea, tenía diecisiete años sin ver Mitch. Eso es, es que rico también, permíteme, porque es, la vuelves a ver con muy, una frescura muy interesante. No, con otros pinches ojos muy, muy, muy distintos. Y, y eso, en parte lo que me fascina de, de hacer este contenido, porque este año he revisto un chingo de cosas, muchas de las cuales me han decepcionado y muchas de las cuales digo, wow, o sea, qué, qué, qué chico. ¿Pero viste las tres o solo la primera? No, volví a ver nada más, volví a ver nada más la primera, güey. No, no me quedaron tantas, tantas buenas después de ver. Las tres las vi en el cine, eh, las tres vi en el cine y me acuerdo que la dos y la tres fueron sufrimientos, sobre todo la tres, o sea, la tres sufrí muy, cabrón, güey. Yo las disfruté mucho porque yo también estaba muy morro cuando las vi, pues, o sea, yo tenía, yo creo que cuando salió la tres, yo tendría 16 años. Si, si, 2003, tenía 16 años exactamente. Lo que sí me acuerdo es que decía, ¿en qué momento Matrix se convirtió en Star Wars? Eso es, eso es también que me sacaba mucho. Fíjate que mi juicio, yo también, ahorita viéndolo ya de una manera más objetiva, sí está muy sesgado porque la vi de muy morro, güey. Entonces, la misma opinión tengo de Star Wars, de las precuelas, porque las vi de morro. Entonces, con las cosas con las que crecí, sí les tengo mucho cariño. Y me mama Matrix, en específico la tres que a ustedes les caga, por lo mismo, ¿sabes? Es como ir de morrillo a ver algo que no podía ver en primera. No me debieron de haber dejado pasar a la sala y lo vi, güey, y fue como de ¡Mamés, qué es esto! A mí me gusta mucho por eso, la verdad. Puede ser, puede ser. O sea, la nostalgia siempre termina puro. Yo la uno, la primera vez que la vi fue en VHS. O sea, ¿te imaginas lo horrible que debe haber sido ver Matrix por primera vez en VHS? Güey, ahora pones un DVD y dices, se ve culera. Se ve culera, exacto. Un DVD, cabrón. Sí, un VCR. La rentaron en Macrovideocentro, mis papás. La vi y me acuerdo que se acabó. La regresé y la volví a ver. Y ese día ya la, o sea, ese día ya la tenían que regresar al videocentro. Entonces, yo dije, la voy a ver todas las veces que pueda antes de que la tengan que regresar. O sea, yo a mis 14, 12 años, este, y por ti digo, o sea, yo la he visto 30 veces. O sea, la he visto un chingo de veces. La quiero mucho Matrix. Me la sé de memoria. Es la única que, si me la pones, le puedes poner mute y yo te puedo ir diciendo exactamente qué están diciendo todos. O sea, es la única película en el mundo que me sé 98% de los diálogos. No, mames. Ok, bueno. Creo que esta vez que la vi hubo muchísimas más cosas que cuando era chavito no me hicieron tanto ruido ni me causaban tanta expectación. Sí hay una especie de profundidad analítica de lo que es el sistema. Sí, es una crítica al sistema la primera. Es una crítica al sistema. Este, y me cayó muchísimo mejor el personaje interpretado por Joe, Joe Pantoliano. Ya. Cipher. Cipher. Este, que suena a Pfizer, cosa que me da miedo, porque ya me voy a vacunar, te decir. Este, eh, donde él es un cínico y empieza a decir, güeyes, a final de cuentas, qué pedo, cabrón. O sea, es un sistema que a mí me funciona, dejen de mamar y déjenme seguir en este, en este trip. Es como un güey que no encuentra la utilidad de la esperanza, ¿no? Porque él ya mismo vio, la esperanza no te va a dar la realidad inmediata y la realidad inmediata es un pinche mundo de la verga donde no disfrutas nada. Entonces yo abandono la esperanza y quiero volver al sistema que sí me gusta porque no tengo que esperar nada, solamente todo lo tengo ahí, ¿no? Todo es bonito. Pero es muy curioso y eso se me hace muy fuerte. O sea, ahora hay cosas que me impactaron muchísimo más que las putizas. Pero cuando uno era chavo, decía, ah, te paves, el neo se hace así y te sale tantito, tantita chis de la verga. Son a raíz agentes de Machina y al final. Pero ahora, ¿sabes qué me impresionó mucho? Lo que comían, güey. Que dicen, trágate esto y que parece como. Su engrudo, ¿no? Su engrudito, que parece, ¿cómo se llama este? Esto que es como yogur, pero. Como coque. ¿Eh? Como vulgaritos, como. Hay otro que hacen dulces, pero bueno, no me acuerdo. Tapioca, güey. Parece que traigan tapioca, güey. Y le dice, no, trágate esto, cabrón. Y le dice, esto es la realidad. Y dice, nos salimos del sistema para esto, güey. Un lugar donde tienes que estar conviviendo con unos güeyes que se siente, se percibe que apestan a madres, güey. Claro. Hasta la vieja seguramente le apestaba el culo a madres, güey. Este, tragan horrible, güey. Están bajo las órdenes de Lauren Fishburne, que tampoco se ve que sea el tipo más agradable del mundo y les dice, esto es. Sí, yo, a mí si me despiertan, yo me levanto y digo, no, gracias. Y me vuelvo a meter, ¿sabes? O sea, ¿por qué te querrías quedar en ese mundo horrible, güey? Por la esperanza, güey. ¿Pero la esperanza de qué? De mejorar el mundo. Y la esperanza no es una utopia, no estuvimos ya en ese mundo. Sí, no, sí, por eso. Pero a lo que los motiva a estos güeyes es la esperanza. Y lo como dices, Cypher es un cínico que dice, la esperanza vale verga. No tiene ni teles, ni teles tiene. O sea, no, 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 no todo. No pueden ver Matrix, güey. Ellos no pueden ver Matrix, no pueden ver Star Wars. Dice, ¿puedo meterme de nuevo al sistema y disfrutar mi vida? O bien, eh, quedarme hasta que salga la segunda parte de Matrix y bailar ahí en la cueva como bailan. Su, su música tecno, hacer una orgía de 400 personas. Ya me acordé de la música tecno. Tambores ahí, güey, así. Era cuando estaba Zafridú, escuchando Zafridú. No, dice, a la verga, yo quiero mi filete. No, lo que dice. Eso me impresionó mucho, güey. Le dice, yo sé que esto no es real, pero. Sabe chingosísimo. Y vuelvo con Lauren Fishburne cuando le dice a Neo, a ver, partamos de que es la realidad, güey. Claro. Solamente son impulsos eléctricos. Interpretados por tu cerebro. En tu cerebro, güey. Sí. Y algo de lo que yo estoy muy interesado es esta cuestión de que, a ver, el ser humano no es la medida, cabrón. O sea, el ser humano dice, este, esto para mí es doloroso y creo que es doloroso para, para todo el pinche mundo. Hay un chiste que hago en la hora feliz donde la gente dice, es que no mames, esta pinche botella se tarda 400 años en degradarse, güey. Es un verguero de tiempo. Y digo, no, güey. Para el planeta se imputiza, güey. El planeta agarra y dice, dame esa pinche botella, la voy a desintegrar y me imputiza. Ah, 400 años, güey. Nuevo récord, güey. Porque para un planeta que tiene millones de años, güey, 400 años es nada, cabrón. Entonces, cuando tú estás pensando la realidad como tú la asimilas, puede ser que esa no sea la realidad, güey. O sea, puede ser que, 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 que esta, eh, Matrix pueda ser tan real como, como cualquier otra, cualquier otra, este, opción. Sí, todo es como una especie de, hay una serie que es Animatrix. Animatrix tiene, eh, varios cortos que están ligados a la historia y hay una que es el Nuevo Renacimiento, se llama, ¿no? Que es parte uno y parte dos donde hablan de cómo empezó el mundo de las máquinas, dominado por las máquinas. Ya hay una escena bien fuerte que mi mamá, güey, que es donde las máquinas tienen a un humano, eh, y todo es narración. Y una mujer está narrando todo lo que ocurrió. Y tienen a un humano las máquinas y tiene como la parte del cráneo abierta y le están picando partes del cerebro. Entonces el humano se ríe. Y luego le pican otra parte y llora, ¿no? Y empiezan a decir, se dieron cuenta qué pedo. Y así fue como nos manipularon. Les crean el programa, los meten todos a la simulación y el calor corporal que crean lo usan para su, su, como batería. Eso está muy cabrón, güey. O sea, solo es lo que percibes acá, lo que es la realidad. Si no tuvieras cerebro, ¿cuál sería tu realidad? La oscuridad, güey. Esa sería la realidad. Ya nos pusimos muy, esto se puso muy cabrón, ¿no? Sí, no, pero es que es, 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 es muy interesante porque incluso también una parte que me pareció demoledora esta vez que la vi es cuando el, el malo, ¿cómo se llama? Smith, el agente Smith. El agente Smith le dice a Lawrence Fishburne, güey, nosotros cuando intentamos hacer este especie de ganado humano que nos, nos iba a estar alimentando, dijimos, vamos a hacerle un programa donde todos sean felices y donde todo está. Y no se puede, cabrón, güey. No se puede con ustedes, mamonés. No se puede. Eso lo dicen en la segunda, güey. No, la primera. Sí, pero en la segunda lo explayan todavía más cuando encuentran al arquitecto que es el programa que diseñó estructuralmente la Matrix y dice eso, güey. Sí, dice, o sea, ya sabemos que se van a tratar de salir, entonces les vamos a crear otro programa que ustedes lo usen como para que sea su, su anzuelo de la esperanza y entonces cuando lleguen a él, entonces nosotros decimos, ah, ok, ya llegaron a este lado y entonces ahí ya los matamos y lo volvemos. Ellos mismos dedujeron que la naturaleza humana es la imperfección porque el primer programa, las primeras versiones eran, todo era bien, felicidad, amor y Smith lo dice eso en esa parte, perdimos ganados enteros, ¿no? Perdimos pinches cosechas enteras de humanos porque no aceptaban el programa y las máquinas mismas creadas por humanos deducen lo que su creador quería realmente que es la imperfección, güey. Lo más similar a la humanidad es la imperfección y les hacemos un programa imperfecto con guerras y con todo ese pedo. Y entonces vuelvo a Cypher. Cypher no estaba tan mal, güey. No, pues es que lo que te digo, o sea, yo, ¿por qué no querrías salirte de la Matrix? O sea, no tienen tele, te digo, no pueden ver el Chavo del Ocho, ellos no saben quién es el Chavo del Ocho, ¿sabes? La gente que están haciendo ahí. No sé si lo que quiero de la realidad es el Chavo del Ocho, güey. Pero, por ejemplo, o sea, tú no podrías tener tu canal de YouTube hablando de películas en, o sea, ¿a qué vas ahí? O sea, pues aquí está chido, aquí está gusto. Sí, ya sé que es falso, ya sé que estoy diciendo, ¿sabes? Pues es lo mismo, o sea, tú tienes tu teléfono y ya sabes que hay un montón de niños muriéndose de hambre en África, o en Asia haciendo esto y tú dices, pues yo decido ignorarlo mientras estoy viendo porno en mi teléfono, que también el porno también es una industria que es súper horrible con las mujeres. Entonces, pues sí, si el ignorarlo me va a hacer una persona feliz el ignorar ese cotorreo, pues lo ignoro. O sea, ya lo hacemos todos el día a día. Por eso es lo fuerte de la pastilla roja y azul. O sea... ¿Qué eliges, güey? ¿Qué eliges? ¿Saber o no saber? ¿Tener conciencia o no tenerla, güey? El pedo está en que cuando ya escogiste la roja... ¿Tú qué eliges, Tío, Robert? ¿Qué elegirías? Yo creo que... Fíjate, yo elegiría saber qué es la cual, la roja. No, la roja es la que te regresa, la que te deja acá. La azul, no, es la que... La chida, la que te hace de ser protagonista de la película. Los que están conectados les llaman red pills, ¿no? Ajá. Les llaman porque siente. La azul. Escogería la azul, pero porque tengo baja autoestima, güey. ¿Sabes? Entonces, inmediatamente tener la azul es como de... Ver cómo eres realmente. ¿Qué hubo, putos? Yo sí sé. Ustedes no. Que al final el conocimiento sirve un tanto para eso, ¿no? O sea, la gente que de repente tiene muchos estudios se siente superior a los otros. La gente que de repente dice, yo sí sé. O sé más que tú. ¿Pero cómo vas a ver la gente que está en el programa si tú ya no vas a estar en el programa? ¿De qué va a servir? Pero yo me voy a sentir inferior porque voy a saber... Bueno, no lo voy a saber, sí. O sea, pero si me lo preguntas desde aquí, desde el tío Robert, desde el tío Robert te digo, pues no mames, yo quiero ser... Sí. Yo quiero ser protagonista de la película. Sí, a lo mejor no tendrías a quién presumírselo, pero tú por dentro sí dirías, no mames, a ver qué por qué no hiciste esto. Pero sí es una decisión bien fuerte porque en la segunda de Matrix hablan de que, desde que Neo sale de la Matrix, hablan de que han estado despertando muchas mentes como no se habían despertado anteriormente. Es como un pedo de la decisión de tomar... Tomar la decisión de decir, igual y esta no es la realidad. ¿Quieres ver qué pedo, brother? ¿O no quieres ver qué pedo? Es ojito, güey. O sea, es como si Neo fuera un influencer, ¿no, güey? Es como de, a ver, ese güey por qué hizo eso. Ese güey es diferente. Ese güey... Ah, yo también quiero ser diferente. Vámonos y salgámonos de la Matrix. Sí, haces tu culto. Haces tu culto. Y llegará un momento en que haya tantos fuera ya de la Matrix que dirían, yo quiero volver a entrar. ¡Ay, ese güey es diferente! Ahora quiero irme con ellos. Sí, creo que ese es el problema, ¿no? Yo creo que, o sea, por ejemplo, si hubiera sido Morfeo y tengo este plan de ir sacando gente de la Matrix, sí tendría como un cotorreo de que, después de que ya llevan un rato afuera, sí tener como una plática con ellos y decir, hey, güey, si te quieres regresar, no hay pedo. Porque luego pasa lo que pasó con Cypher, ¿sabes? O sea, yo entiendo que a lo mejor esto no está tan chido. Me gustan mucho que las como papá, ¿no? A ver, sí, la neta, Morfeo lo siente. ¿Quieres esto? A ver, a ver, mijo. Ya saliste, ya viste que tú no eres el elegido, porque por eso todos los que las han sacado es porque Morfeo piensa que ellos son el elegido. Ya viste que no eres, entonces te podemos usar aquí y si no quieres, pues nos te regresamos, ¿no? No, pero no lo saca porque, o sea, sí siente que eres el elegido, pero Morfeo no cree que ha sacado a personas anteriores que crea que son el elegido. Eso no es así, menings. Pero Cypher sí pensaba que era el elegido. Sí, pero, o sea, Neo sí es el elegido. No, Cypher no. Sí, Cypher un tiempo sí dice que... Ahí ahora resulta, ¿no? Ajá. Pues dice, pues luego, ¿para qué me sacaste a mí? ¿Para qué sacaste...? ¿Sabes? O sea... No, pero no le dice eso, Cypher. O sea, el güey... O sea, en primera, Morfeo, ¿cómo detecta a la gente que está dispuesta mentalmente a dudar de la realidad que le rodea y decirle, igual y con este cabrón, si le hablo bonito, lo puedo sacar de la Matrix. Como un pedófilo así. Mira, así lo puedo trepar a mi camioneta. ¿Cómo no? Creo que eso se explica en la segunda parte en la que hablan acerca de las ondas que emite el elegido, ¿no? Y el arquitecto le explica a Neo que no es el primer elegido. Han habido cinco elegidos previos a él. Sí, te digo, el arquitecto está precisamente ahí nada más para echarles a perder el show a todos. El mismo arquitecto hace el proceso de sacar a unos güeyes de la Matrix, reiniciar todo el pedo y después, 100 años después, elegir a otro cabrón, sacar gente. Eso es muy ojete. Dice, Sion se ha destruido cinco veces anteriores a este. ¿Pero por qué hacen eso, güey? Pues por lo mismo de que como saben que lo humano es imperfecto, saben que lo van a intentar. Entonces, les damos su esperanza que parezca como que sí les está funcionando y que no se den cuenta que siguen estando en este mismo ciclo. Pero ¿por qué? O sea, si ya han destruido Sion anteriormente, ¿por qué no se meten a Sion y a la gente que está en Sion las meten a las vainas otra vez, güey? Ah, eso sí no te sabría decir. No, pero yo lo que entiendo es que justo esta imperfección de la que hablan, porque si lo pensamos de manera un tanto cínica, como Cypher, esta cuestión del ganado conectado a máquinas es perfecta, güey. ¿Sí? Ahí está la perfección. Ya está, güey. Ya está. ¿Sabes qué es la perfección? La nada, güey. La nada es perfecta, güey. ¿Qué es la nada, man? La nada es la ausencia de todo. ¿Qué es todo? Cebolla, cilantro y salsa. No, pero la nada es perfecta, güey. Porque todo funciona. Pero el humano, no, a huevo, no quiere la perfección. O sea, siempre busca la manera de estar modificando, de estar modificando las cosas. Sí, y creo que, pues, de nuevo, es algo que vivimos todos, porque en el momento en el que conseguimos nuestros sueños, lo primero que nuestro cerebro dice es, pues, ¿qué es lo culero con lo que tienes ahorita entonces? Ya cumpliste tu sueño, pero no te sientes feliz. Entonces, ¿qué otra cosa buscamos para hacerte feliz? O sea, no, siempre, el cerebro siempre te está diciendo no eres lo suficiente. Tienes que estar buscando más. Sí, o sea, el cerebro siempre te está diciendo, ve por más, ve por más, cambia, modifica, cambia, modifica. Y a lo mejor esa es la gran pesadumbre del ser humano, de la conciencia, que nunca vas a tener lo suficiente. Yo siempre hablo, y he hablado muchas veces, a mí los taqueros me parecen personajes demoledores. O sea, yo veo que el taquero sale todos los días, pica su cilantro, coce su carne, hace sus tacos, y la verdad, creo que nunca ha habido un taquero que diga, no mames, o sea, yo me esfuerzo un chingo porque mis tacos sean los mejores, cabrón. O sea, nunca se han organizado los taqueros para decir, vamos a organizarnos a ver quién tiene los mejores tacos. El concurso de tacos anuales. Simple y sencillamente es, güey, somos taqueros, güey, démosle, démosle a los tacos, y no hay, no hay más búsqueda, güey, ¿sabes? No quieren descubrir el hilo negro, güey, tienen una señora en casa que a lo mejor no es la más guapa, pero... Tú tienes una fascinación con los taqueros, dame, güey. Con los taqueros y los taqueros. Como cocos cilas con las señoras. Güey, es que yo los veo como seres realizados, güey. Te lo juro, o sea, yo digo, ¿por qué no se vuelven locos, güey? O sea, ¿tú crees que si Morfeo tratara de sacar a un taquero de la Matrix el taquero dice, no, yo estoy bien, papi, o el taquero le diría, ¿qué crees? Yo ya sabía que esa no es la realidad. A mí no vengas con tus mamás. Es que el taquero le diría, güey, a mí no vengas con tus mamás. Esto explicaría como... Estoy aquí partiendo carne, Yo ya sé cómo es esto. Yo soy el puente entre la vida y la muerte, hijo de tu puta madre. Yo he debido de haberme cortado el dedo un chingo de veces y no me lo he cortado. ¿Por qué? Porque la Matrix falla, le digo. Sí, güey. O sea, la verdad es que la gente que de repente no tiene mayor ambición que ver la telenovela en su casa, más libertad, güey. Así hay. Me da muchísima envidia, güey. Así es. Porque habemos unos que tenemos que despertarnos todos los días con estrés y tensión en la panza por tratar de ser mejores cada vez. Puta madre, güey. Qué suplicio, güey. Eso lo dice Cypher. Ignorance is bliss. Ignorance is bliss. La ignorancia es felicidad. Y justo... Y me da mucha curiosidad porque justo la semana pasada hablamos de Forrest Gump y creíamos que esa era la... Pues como la temática principal de Forrest Gump. Que Forrest no le afectaba nada de lo que había a su alrededor a pesar de que el mundo se estaba desmoronando y él en determinado momento era... pues feliz. O sea, no le afectaba. Y al ignorar todas las consecuencias de lo que pasaba a su alrededor él seguía triunfando. Pero los triunfos y las pérdidas rara vez lo bajoneaban salvo cuando lo deja la vieja y que se echa a correr y cuando se entera que tiene un hijo y por primera vez se tensa y dice ¿es idiota? Y dice no, güey, tranquilo. Está bien. Entonces, me parece demoledor y me parece sobre todo muy interesante que venga esta cuestión en dos productos meramente hollywoodenses que sostiene una industria Hollywood sostiene una industria que habla de ser la fábrica la fábrica de sueños. Entonces, esto como que se contradice se contradice un poquito o a lo mejor al contrario solamente lo reafirma es decir, vamos a hacer películas para que no estés consciente de tu realidad y mejor vive aquí adentro. A lo mejor el cine es como una pequeña Matrix pero por abonos, ¿sabes? No, y eso es voluntaria pues, tú estás, tú pasas es de permanencia voluntaria. Tú precisamente, o sea, hay muchas veces me dicen, oye, vamos a ver tal película y yo le digo, no, porque ahorita la verdad ando medio depresivo, por ejemplo, Precious o cosas así y digo, la neta ando medio depresivo entonces, ¿qué te parece mejor vamos a ver? O sea, Pit Racer, vamos a ver, o sea, una cosa que dices, algo que me ayude a que se me olvide todos los problemas que tengo ahorita y que sean gente brincando de pared en pared y disparando balazos y haciendo estupideces que van a ser que mínimo por hora y media, dos horas, se me olvide que la realidad en la que estoy viviendo. ¿Sabes que hay mucha gente que se emputa cuando su película no tiene un final feliz? Que dice, que se siente robada, dice, ¿qué pedo? ¿Por qué esta piche película no acabó bien? Me emputa. Woody Allen decía al contrario, dice, si la gente sale deprimida de mis películas y se viene mi chamba. Pero hay cierto tipo de películas para las de Woody Allen, pero la mayoría quiere ir a una película a sentirse bien, a salir de su realidad y meterse en esta Matrix por abonos voluntaria donde este, se vi mis cuida en otra realidad. A mí, yo creo, a mí me mamaron, empezaron a mamar los finales no felices cuando vi el final de Seven Mines. Para mí fue, ay, qué delicia, es lo que yo quería. Si hubiera terminado bien, hubiera sido así, pero termina mal y dices, claro, como que algo se activa, ¿no? Sí, o sea, que la gente, que la gente se vaya destrozada, hay, hecha mierda. Sí, sí, que la gente se vaya a echar mierda porque también es una, como la guerra, me mamá la guerra, la gente también echa mierda, la gente tendría que tener más guerra. No, o sea, también es un, es un divertimento, o sea, es que no entiendo, la gente le va a subirse a la montaña rusa, pero odian las películas con, con, con finales culeros. Uno de los finales que a mí más me mama en la vida es el final de, este, la película de Aronofsky con Ellen Burstyn y Jennifer Connelly, Requiem por un sueño. Requiem, sí. Requiem por un sueño acaba de una manera demoledora y la culerada que hace Aronofsky, que bueno, que se tiene que vivir en, en cine, es que, es de las pocas películas, solamente lo he visto dos veces, pero con esa intención, de que los créditos están sobre blanco y con letras negras en lugar de letras blancas sobre fondo negro. Negro. ¿Por qué? Cuando el fondo blanco es proyectado en el cine. Iluminas todo. Iluminas toda la sala. Ajá, se ilumina toda la sala. Entonces, lo que hay a Aronofsky es, a ver putos, yo no les voy a dar chance de que se salgan, que nadie los vea sufrir. No, no, sí, o sea, que se salgan rápido de la, al contrario, que se salgan lento de la ficción. Ya. O sea, lo que es que acaba la película, ¡fum! Un chingo de luz y es así de, ¡ah, no mames, espérate, güey! O sea, te confronta con, con, con el mundo. También te confronta a tres segundos porque en chingaguitas los créditos. Ah, bueno, pero si la ves en, si la ves en, yo que veo a Ricky por un sueño en el cine, este, sí pasaba esto, güey. De repente era así de, espérate, cabrón, o sea, todavía estoy metido en esa mierda, güey. Espérame, güey. Sí, por ejemplo, fíjate, Ricky, creo que Ricky es una gran película, pero es una película que yo vi una vez y dije, no, la vuelvo a ver. Sí está muy chida tu película, papito, pero no me quiero volver a sentir así en mi vida. No seas puto, güey. No manches, o sea, me gusta, sí me gusta que una película me genere... Funny Games, ¿has visto Funny Games de Janeke? Funny Games no la he visto porque me da miedo también por lo mismo. No, 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 güey, o sea, hablemos de películas para sufrir, cabrón, poj. A mí, ¿sabes cuál me da en la madre? Siempre a tu lado, Madrex, o cualquier película de perritos que se mueren. De verdad, no puedo con ellos, güey. No puedo, güey. Deja chico. O sea, deja chico, jamás le vi, o sea, nada más vi el póster y dije, estás pendejo si crees que yo voy a ver esa... No, güey, vete a la verdad, no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Puedo ver cualquier cosa así, ojete, pero de perritos que se mueren no puedo, güey. No puedo, güey. O sea, yo en John Wick, todos los perros van al cielo. No la voy a ver, probablemente. Güey, no, pero te presentan el cielo de perritos, o sea, sí se mueren, pero son sus aventuras en el cielo, güey. La de Skipper, la de donde sale Frankie Muniz. Mamis, qué lloradera, güey. Marley y yo, güey, pero oye, por ejemplo, en Matrix, este... Yo así ya llorando también, ya sabes, vamos a hablar de Matrix mejor. En Matrix, yo siempre he tenido, hablando precisamente de la escena esta de Cypher, cuando habla con Mr. Smith. Siempre he tenido, y tú que la viste más recientemente, dime si tú encontraste como... Pero a mí siempre, yo siempre me he peleado, porque... Este... Tengo que ir al baño. Sí. Aposté que iba a pasar esto. Antes de grabar, digo, a mí lo que me da miedo es que te vayas a levantar, güey. Y Carlitos dijo, no va a pasar, y mira nada más. Es que después de cinco chelas en 50 minutos... sí, se pasa de media. Cypher, está hablando con el señor Smith, ¿no? Y le dice todo ese cotorio de que manténme aquí en la Matrix, yo te doy amor feo, y todo el pedo, y fin. Gracias. Pero para tú entrar a la Matrix, te tienes que conectar estas cosas gigantes, te tienes que primero centrar en un sillón, conectarte a esa cosa gigante, un güey en la computadora te manda a la Matrix, y luego ese mismo güey te está checando todo el tiempo, y te manda un teléfono y te dice, agarra este teléfono para que salgas de la Matrix. Si Cypher estaba metido en la Matrix a escondidas, ¿quién le metió esa cosa en la nuca? ¿Quién le programó la computadora para que lo metiera? ¿Quién le programó la computadora para que lo sacara? La respuesta es... No lo sé. No lo sé, hermano. Supongo que es de esas cosas que son... Deuxek Máquina. Nunca mejor dicho. Este... ¿Por qué? Está llorando los guajos. Pero... Sí, bueno, si tienes esas imprecisiones, a lo mejor el solito se podría conectar y meterse a la... O sea, yo creo que... O sea, ya... De que le podemos encontrar... Yo creo que ya alguien se los preguntó a las Wachowski, este... Ya dieron como una respuesta de que ellos dijeron, no, es que así, ya sabes, pero pues a fin de cuentas en la película nunca te lo explican, en la película nunca te... ¿Sabes? Y yo siempre de morro, desde morro decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo le hizo? Oye, y... ¿Tú no crees que el tiempo le ha pasado factura a Matrix? Fíjate que creo que no, eh. O sea, en ciertas cosas, por ejemplo, eso de los simbolismos, ¿cómo se la pasan diciéndole como de que ay, tú eres mi salvador y cosas así? O sea, pero como que se lo dicen de cotorreo y tú dices, ya, o sea, obviamente estás tratando de decirme que este güey es como el Jesucristo y todo eso, como que ya no envejeció tan chido la forma en la que es en la... Pero más que eso, o sea, pensamos que nunca sucedería, pero yo la vi en la mañana y sí me parecieron los efectos, sí se avejentan, güey. Fíjate. O sea, ya cuando vi el... O sea, ya decía, esto lo puedo ver en un programa televisivo. Claro, pero no se ve, no se ve como, no se nota que es pantalla verde, pues, ¿sabes? No se nota, no se nota que, porque todos hemos visto ese set, ¿no? Que es este como círculo donde están todas las camaritas así y lo están agarrando con cables y todo es verde y cuando lo ves, tú dices, ok, a lo mejor el fondo sí es falso y todo el pedo, pero no se ve ahí como tan obvia la pantalla verde, ¿sí me entiendes? No se ve como que esté mal recortado, no se ve como que la diferencia de color entre el fondo y él, o sea... Puede ser, yo lo que veo es que ya no es tan espectacular, o sea, ya hubo una serie de películas que no solamente han alcanzado, sino rebasado el nivel de espectacularidad. Hubo dos momentos importantes o dos cuestiones importantes en Matrix. Una era la contratación de este coreógrafo del KU-FU que se me olvidó ahorita el nombre que revolucionaría lo que veríamos después en las películas de acción. No, no, John Woo era un director. ¿Pero deberían lanzar nombres así? Así, que se viera ahí como que mi conocimiento. Bruce Lee, así. Sí. Mao Zedman. Mao Zedman. Mao Zedman fue Mao Zedman. ¿Qué hay diciendo que ya no? Taca, taca. Cinco mil, dejen paz a Vallarta. Es que me escuchó lo que dije de los perritos. Sí, o sea, dale un beso y que se sabe, dale una carnazita, ¿no? a cinco mil. Abraz a la Vallarta, para que te vea la gente queriendo un perrito. Ay, ay, ay. Ok, es el cinco mil otra vez robándose, robándose el show. Ya, cinco, cinco, le estás dando la cara a los invitados, ¿de qué hablamos? Ven, te van a dar una carnaza, te van a dar de comer. ¿En qué estábamos? Ah, que yo les decía que yo sentía que los efectos especiales sí han envejecido un poquitín, ya no me pareció tan espectacular como en su momento. O sea, creo que incluso con las coreografías y los efectos especiales, o sea, John Wick me parece todavía más demoledora. Este, creo que una de las cosas que perdió muchísimo en la segunda y la tercera parte fue justamente todas estas cuestiones del Kung Fu, Y nos fuimos más a naves espacial y el rayo láser. La 2 lo que tiene es que salió, bueno, la 2 y la 3 salieron en esta época en la que no sé cómo, no sé quién fue el que picheó la idea de que, güey, si haces una persona completa por computadora, nadie se va a dar cuenta y entonces en esa época muchas películas tenían escenas como de acción extrema y en... Blade 2. ¿Mandé? Blade 2. Blade 2, las de Harry Potter, este, de que todo el mono completo era CGI, entonces... Pero sin referencia, de movimientos humanos. Exacto, o sea, no tenían motion capture, eran nada más como una persona ahí, o tenían motion capture, pero no tenían como... Tengo lo que es suficiente. A ojo de buen cubero, así. Ándale. Se mueve así. Tú dibújatelo, dibújatelo, muévetelo. Y entonces, tienes, por ejemplo, en la 2, sí tienes grandes escenas de batalla entre Neo y como 100 Smiths, pero todo es por computadora, entonces es como... Es el chafón. Ajá, entonces te saca mucho de la película, a pesar de que la escena está muy bien hecha y está muy bien editada y está muy bien dirigida, el hecho de que los monos se vean tan irreales, o sea, dices, güey, es que sí está bonito, pero... Y es algo que no tiene la primera, porque la primera, según vi, seis meses tuvieron de entrenamiento Lauren, Keanu y la Catherine para lograr hacer todos esos movimientos y la verdad lo hacen bastante... ¿Te acuerdas? Lo hacen bastante bien. Cuando por primera vez Neo está entrenando con Morfeo en el programa de entrenamiento y aprende karate porque le descargan un programa, ¿no? De cómo aprendes Jiu-Jitsu. I know Kung Fu. Que así fuera con el Stand Up Manics. Ya sé hacer Stand Up Manics. Es que ahí es donde la carga... ¿Sabes cómo chingabas a los de la Matrix en Putiza? Le cuentas un chiste al robot, güey. Le cuentas un chiste al robot y el robot dice no entiendo, no entiendo. Esa es la gran diferencia. Nunca van a poder hacer un robot que sea gracioso, güey. Ese es un buen punto, güey. Jamás, güey. No se va a poder, güey. No se va... Bueno, se ha hablado de que igual y sí. O sea, estamos subestimando mucho el algoritmo, menos. Ay, perdón. Estamos subestimando mucho a los humanos y tiran. Y tiran a un robot. Era para ilustrar mi punto, menos. La tenemos, la tenemos y... Ajá. Yo creo que sí. Y en una de esas sí se puede. O sea, entre más avanzado sea, igual y sí se puede. No creo. Ya la verdad lo veo muy... Güey, ya hay música hecha por algoritmos, güey. Eso es cierto. O sea, por ejemplo, es más, hay algoritmos que tú, así, páginas de internet que tú te puedes meter y decirle, quiero un dibujo de una jirafa que tiene un sombrero de piña. Y el algoritmo te hace un dibujo y en diferentes estilos, o sea, de acuarela, de crayola, de todo, pero te lo inventa en ese momento. Busca en internet fotos de jirafas y entonces tú, 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 junta todo un chingo de imágenes y te hace con diferentes estilos de pintura esa cosa. O sea, hay unas cosas que son, dan miedo. Hay cosas que les puedes decir, hay una máquina en la que puedes decir, ve todas las películas que hay de Woody Allen y entonces escríbeme una película con el estilo de Woody Allen. Escriben guiones, güey, los algoritmos. Pero de todas maneras, es que, ¿sabes qué? Las, las máquinas les tendrías que primero meter la baja autoestima. Los traumas emocionales. Trauma emocional. Que sus papás o no estén, los trataban mal. La sociopatía. La sociopatía. El hambre. El hambre yo creo que es lo más difícil. Yo creo que esa es la parte, yo creo que ese es nuestro motor. Es el motor de todo. O sea, la necesidad de, de, del aplauso, cabrón. Yo creo que ellos lo identificarían pero como patrones en la obra de ciertos actores. Digo, de ciertas, ciertos artistas. Y decir, este artista hacía esto en su obra porque tenía estas deficiencias psicológicas y emocionales. Ah, bueno, vamos a tomarlo, lo vamos a dividir en un punto como de creación y lo voy a plasmar de este modo. Pero así se puede, Manix. No subestimes a las máquinas. Yo así subestimo. Yo soy un gran adorador de las máquinas para que usted vea cuando tome en control de la humanidad yo siempre lo apoyé. No, yo, yo soy muy fáctico de mi freidora, mi freidora de aire. O sea, estoy mamando. La rumba que yo tengo en mi casa me barre muy bien. Siempre yo. Pero no sé, güey, porque es que justo la comedia es, y a veces yo se los digo así a mis alumnos, es encontrar el error en la Matrix. Ya hay memes, güey, hechos por algoritmos que dan risa, güey, neta, güey. Estamos a nada de ser reemplazados por máquinas. Estamos a nada. Neta. Ay, Dios mío. Memes bien cagados. Oigan, ustedes sabían, porque ya estoy tripeando con esto, amigos, es demasiado por vacío, me está poniendo muy mal. ¿Ustedes sabían que el doble de riesgo de que Anu Reeves en Matrix es el que lo dirigió en John Wick? Ah, sí. Eran doble, los hermanos que hicieron la primera de John Wick, que la escribieron y la dirigieron, son dobles de riesgo. Por eso, por eso es que John Wick funciona tan chido, por eso es que todas las coreografías están chidas, porque, fuck. Si algo sabe hacer los dobles de riesgo, son escenas de acción. Matando la magia. Digo, probablemente tú, tío, lo sabes más que nadie, pero la forma... Porque es que doble de acción, no sé si está bien. Porque has hecho cine, has hecho cine, y te gusta el cine, y sabes, pero la forma en la que funcionan las películas de acción, digo, las escenas de acción en las películas es que está el doble de riesgo que es el chingón, es el que las organiza, es el que las... O sea, en el guión no dice, y entonces Neo le da un golpe y entonces el otro vato no dice eso en el guión, además dice, se agarran a madrazos y entonces a otra persona... A vergazos. Se agarran a verga... Es como la mitad del guión de Mortal Kombat. La de verga... Te ves de la de vergazos. En las clases de cine le llaman el método de y atacaron los indios. Y atacaron, exacto, ¿no? Porque así eran los guiones, de repente decías, bueno, entonces John Wayne se asoma por la ventana y en ese momento atacaron a los indios. Perdóname, pero cuando yo escribía guiones, para mí mismo, sí detallaban las peleas. Está bien, ¿no? En realidad es lo que se debe hacer, pero durante muchos años no fue así. Se utilizaba él, atacaron los indios o se agarran a vergazos. Se agarran a vergazos. Sí, claro, ¿no? Una vez escribí un guión donde disparaban una Gatling Gun así, hacia una nave y un cabrón era tan poderoso que se paraba y caminaba en balas por balas hasta llegar al avión, güey. Y era de, güey, no mames, qué pinche gente soy, güey. En Bollywood. Era muy poderoso tu personaje como para no volar, ¿eh? Se paraba así de bala en bala, güey, hasta llegar. Podía hacer eso, pero no podía volar, mira nada, güey. Podía caminar sobre balas o no podía volar. Las balas le hacían del puente hacia el avión para destruir el avión, güey. Mames, eso está de verga, describa sus secuencias de acción. Mira, yo no me voy a reír ni de eso ni de que los robots puedan contar chistes porque una de esas pasa, güey. Una de esas hace 20 años me están poniendo aquí en un video así, mira, tío Robert, te burlabas de la película de Vallarta. Tu personaje subiendo sobre balas, güey. Sí, güey. Y un robot haciendo memes sobre eso, así que mejor. Va a pasar, tío Robert. Va a pasar. Va a pasar. Me da mucho miedo, güey. Me da mucho miedo. Cuando sale ese entrevistado y se agarra una vergazos, entra otro güey que es el coordinador o coreógrafo y él es el que es un doble de riesgo que se junta con sus amigos y hacen un set ficticio con cajas y cojines y entonces graban la secuencia de acción y se la dan al director. Lo que se habla es de que montan el trazo, la trazan. Ajá. Entonces de repente dicen esto y una de las cosas porque yo te estaba viendo un... Me gusta mucho ver los... Me gusta mucho ver las putizas de Kung Fu pero me da mucha hueva ver las películas. ¿Sabes? Para mí es como porno, es así como adelántale donde ya abren las patas, ¿no? Tanto en Kung Fu como en el porno, ¿no? Donde abren las patas ahí quiero ver mis películas de Kung Fu y mi porno. Ahí. Pero... Y luego veo muchos documentales y vi este último que se ve en Netflix que se llama Kung Fu Kicks Iron Fist o algo así. Bueno, no me acuerdo. Pero lo que hablan es que realmente la evolución de las peleas de Kung Fu y ese tipo de ondas es cuando se empezó a coreografiar tanto las putazos como los movimientos de cámara. Exacto. Antes nada más era... Los madrazos. Los madrazos o a veces la cámara. Pero no. Eso fue lo que hicieron los grandes cineastas de Kung Fu hongkoneses. Sí, tiene su nacimiento en Hong Kong. Todos de Hong Kong, sí. O sea, Matrix, el coreógrafo que llevaron era de Hong Kong. Kill Bill es coreógrafo. Sí, este güey se me olvidó y tal nombre pero es hiper famoso, güey, y ha trabajado con... Sí. Con todo... Con el liésmo. Se llama Ang Lee, güey. No, Ang Lee tampoco. O sea, por ejemplo, el que salía, Samo Lo, el que salía en Ley Marcial, ¿se acuerdan de esa serie? Qué belleza. Ese era un... El gordo. Ajá, era una estrella del Kung Fu en Hong Kong y era también cuando vino acá... En él está basada Kung Fu Panda. Exacto. persona que... Es su serie que era un detective, ¿no? Sí, es de ley marcial, te digo, ley marcial, Samo Lo. Pues miren, la verdad es que lo de Matrix sigue teniendo mucha notoriedad a pesar de que se hizo en un tiempo donde el internet todavía no era tan poderoso, o sea, no era ni el 10% de lo que hoy vivimos, los teléfonos celulares estaban... Eran adolescentes. Nio al principio de la película le entrega algo ilegal aparentemente a un güey y es un disquete. Le dice, nada más no le digas que yo no te lo di y el vato así como que ah, sí, claro. Y entonces, ¿qué cosa ilegal vas a pasar en un disquete? Tenía como 5 kilobytes un disquete así de información. Una madre así. Seis fotos le cabían en un disquete. Seis fotos de Dragon Ball le cabían cuando yo iba al Ciber. Sí, güey. Bueno, pero a lo mejor le cabían 4 teras en ese disquete. Yo guardaba la información en un disquete, y se llenaba, güey. Hasta que me di cuenta que podía mandármelo al mail y descargarlo desde el Ciber, ¿no? Ajá, claro. Pero, güey, le caben un documento desde el Ciber. Yo nunca hice tareas en el Ciber. No, en tu casa, pero lo mandabas para imprimir. Tú tenías impresora como 3 meses. Yo tuve la impresora 3 meses y después nunca recargué el cartucho y tenía que ir al Ciber, güey, a imprimir. Mi papá se dedicaba a la computación, entonces éramos pobres, pero con computadora. Para Carlitos, lo que le pasó a él, eso le pasó a todos. Y a mí me duró 3 meses, a todo el mundo le tuve que... ¿Tú sí tenías impresora, güey? Sí, pero mis papás tenían la oficina de su trabajo en la casa. Tenían dinero, dile. Dile. Pero mis papás sí me querían. Yo viví en Guadalajara, no en Chocoluapa. Yo tuve como 3 meses de impresora y luego valió verde. Nunca recargamos nada. Bueno, pues, chavos, un placer que hayan venido aquí a cotorrear de Matrix. Creo que es una película que se sigue dejando ver. Les voy a ser sincero, yo la empecé a ver y los primeros 25 minutos fue así como de... La sentía muy formulaica, cabrón. Muy pinche formulaica, el camino del héroe. Pero es que tú también tienes el pelo de que ya eres muy clavado del cine, güey. Sí, y sé cómo funcionan las reglas guionísticas. Entonces, de repente veo la fórmula, o sea, le conozco el truco al mago. Sí, 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 completamente. Hay películas que no, aún siendo guionista, no. Aquí me pasaba eso y decía, pero he de decir que a partir de que empiezan a ensayar Neo y Morfeo, la película corre de manera preciosa. Y es muy recompensante. Siento que te plantea ciertas cosas, te hace que las estés buscando, que las quieras y que quieres que pasen y luego pasan y es muy divertido. Y algo que me cagó tanto la primera vez como la segunda como la tercera, que me parece que es lo peorcito de Matrix, es esta cuestión que te la piden por necesidad en las películas hollywoodenses, que es la historia amorosa. O sea, la historia amorosa es entre Neo y... ¿Cómo se llama la chica? Trinity. Trinity está forzadísima, cabrón. Oye, no te mueras porque te amo y que a partir de eso revivas. Se me quedó así como de what? No la cagues, cabrón. Y más porque tienen como la peor química que se ha visto jamás en la historia. La peor, güey. Pero eso luego lo explican en las otras, güey. ¿Ah, sí? ¿Hay química mala? ¿Hay química buena? No, porque era como una... O sea, revive, pero porque supuestamente... O sea, el amor es la tangente, hermano. Lo que va a decidir. Es como cuando en el episodio uno de Star Wars dijeron que la fuerza eran los midichlorians. O sea, dices, güey, ¿por qué me lo tenías que explicar? Eso está bien, pero eso es para otra discusión. Las midichlorias... No sé, a mí la verdad, toda esa cuestión y el beso al final de no te mueras, te amo, y él después... Sí, no. Pero lo amas, ¿qué mergas? Lo amas. O sea, si acaso te pareció guapo, güey, o sea... No, porque... ¿Te imaginaste que tiene un pitoto? Se lo viste cuando estaba recién salido del... Ella misma ha dicho que lo ha visto por años, güey. Eso lo dice en la peli. Eso sí es cierto. Porque el oráculo le dice que se va a enamorar del elegido y en algún punto Morfeo da a entender que lo descubrió en unos años previo a sacarlo de la Matrix y él lo veía y Trinity también, entonces se enamoró de él bien. No se nota en ningún momento que Trinity lo ame. Sí. O sea, en ningún momento... O sea, ¿es de Carrie Ann Moss? No, no, no. No, no es nada más de Carrie Ann Moss. O sea... Un poquito del... Si en ningún momento dices, no mames, esa vieja ama, ese cabrón. Sí, nada. No hay ninguna interacción real entre Trinity y mío que digas, ah, se están enamorando o algo así. Salvo que cuando sale y Cypher le dice, ay, a mí nunca me llevaste el desayuno a la cama. Y le dice, ay, bueno, pero es que... Así se lo dice. Le dice, ay, no, pero... Ay, no, es que... Es que siquiera eso le dice, ay, la verdad está guapa. Le dice, cuando un membra que el hombre por él puede dar la vida. No siquiera lo siento así. Pero bueno, o sea, Hollywood con sus cuestiones formulaicas, pero de todas maneras, a mí me molesta luego mucho que vilipenden al cine hollywoodense, porque sí, tiene sus defectos, pero la verdad, a veces entrega excelentes productos como... Para mí no hay cine más allá de Hollywood Manics. Perdóname, pero yo jamás he vituperado a la fábrica de sueños. Me mama. Serás el primero, porque... Bueno, no sé si es el primero, pero si hay mucha gente que no le gusta justo lo formulaico y condescendiente que puede ser... Tiene sus fórmulas ahí medio... Pero aún así, esas son las que ganan más dinero, ¿sabes? O sea, Tommy Jerry ganó un chingo de lana. Yo la fui a ver y me mamó Tommy Jerry. No, nada más a mí, a mi hijo. Estábamos los dos hipnotizados con Tommy Jerry. Yo como sea, pero mi hijo... Mi hijo estaba, papá, qué delicia de peluca. Gracias por mi icy. Estaba con mi icy así. Pero lo que te digo es, Tommy Jerry es súper formulaica. Tommy Jerry era como que ya tienen así... Está bien. Cocky cut, le dicen los gringos, cuando nada más agarras algo y le haces así como el molde y dices, aquí está, mira. Y funcionó para mí. Yo me la pasé al puro... No puedo aportar a la discusión porque no he visto Tommy Jerry. No la veas, jamás la veas. No, horrible. No pensaba hacerlo. Sí, a menos que tengas un hijo y lo quieras llevar. Yo creo que si tengo un hijo le voy a decir a Vallarta que por favor lo lleve. Llévalo. Llévalo junto con tu hijo. Está muy raro lo que acabo de decir. Nada, pero yo sé que Vallarta es muy bueno tanto con los perritos como con los niños. Bueno, ¿lloras con las películas donde se mueren niños? Sí, también. Desde que nació mi hijo ya lloro. Antes no lloraba. Entonces sí te lo puedo prestar. Antes decía, ¿dónde se muere el perro? Para llorar chido. O sea, si va un tráiler y está a punto de atropellar un niño o un perrito ¿a quién salvas? Ahorita, en este momento, al niño. Ah, ahí está. Poco. O sea, si me hubieras preguntado esto antes de que naciera mi hijo, salvaba al perrito. Lo escuchó aquí primero que Carlos Vallarta suripoca. Bueno, ahí está va. El tráiler está a punto de atropellar un niño que no es tuyo o un perrito que sí es tuyo. El niño, el niño. Porque me identificará con el dolor de su papá. El niño o seis perritos que son tuyos. El niño o seis perritos. ¿Puedo salvar dos perritos aunque sea de los míos? No. Es el niño o los seis perritos que se mueren. Y los perritos se llaman como todos los... Como tu hijo. Todos los nombres que pensaste para tus hijos están en esos perritos. ¿Pero por qué están en la carretera tantas personas? ¿Por qué hay tantos seres vivos en la carretera? Así es la Matrix, cabrón, cállate. ¿Y por qué un tráiler no se puede despeñar? Píldora azul, píldora naranja, güey. Píldora roja. ¿Por qué el tráiler los va a matar a todos? ¿Por qué no se puede mover poquito y los va a matar a unos cuantos? Híjole, güey. El tráiler lo maneja la gente Smith, güey. O sea... Lo va a hacer con dolo. Con dolo, güey. El niño. Que se mueran los perros, me vale verga. Que se mueran los feos. Siempre y cuando no lo vea yo, o sea, solo voy a agarrar al niño y me voy a cobrir los otros niños. Para no llorar, lo hago, güey. No, te vas a alpicar, o sea, son seis perros, te vas a alpicar la sangre. Pero voy a tener los ojos cerrados, manito, o sea, tampoco soy un idiota, ¿sabes? Su cabecita cercenada, tú vas a estar así, vas a voltear y lo primero que vas a decir, ay, este está vivo, no, le falta el cuerpo. Voy a caminar así y está viendo, pero así. Pero bueno. ¿Qué pedo con ese cuadro? Es un magufín del programa, así que la gente no sepa que hay un cuadro. O sea, tienes tus sombreros y tus boinas y llegó un niño con el brazo cortado, güey. Pero con sus psicópatas. Habla de la guerra. Sí, es un... Dime que psicópata no usa sombrero, tío Robert. Y boinas. Hay un video de un niño como de esa edad que le hacen este cotorreo de la moral en el que les ponen un tren que lo puedes bifurcar a dos lugares y uno de esos lugares son ocho personas o diez personas y el otro son nada más tres personas pero son tu familia. Y entonces le dicen, a ver, y le ponen el trenecito y todo y entonces arranca el trenecito y le dicen, ándale, pues tienes que decidir y el morro lo que hace es que agarra a su familia, la pone con las diez personas y luego bifurca para que el tren los mate a todos. Exactamente, exactamente. Bueno, banda, espero que hayan aprendido algo hoy. Muchísimas gracias, Bearta, por haber venido. Qué más, estoy Robert. Germancito, muchísimas, muchísimas gracias. En otro, Escupir en el tiempo, hay varias películas que están siendo muy pedidas, ahí déjenlo en los comentarios. Cámara, cuídense mucho, nos vemos y sigan la gira de OK está bien, este próximo sábado, digo jueves, aprovecho, San Luis Potosí y después tenemos Culiacán, ¿verdad? Este, ocho y nueve de mayo de juliacán. Bueno, por eso, este domingo estamos en Guadalajara, todavía hay algunos boletos, jueves, San Luis Potosí y después ocho y nueve de mayo en, o siete y ocho, vamos a Culiacán, va a estar chingón y vamos con la película. Cámara, cuídense un chingero.